Entonces, este periodo vamos a hablar de movimiento, donde vamos a analizar los diferentes fenómenos físicos que se producen a partir del movimiento, analizarlos y varios aspectos que suceden con esto. Recordemos que el movimiento, tenemos que tener en cuenta lo que es posición, distancia y desplazamiento. Además, cuentan factores importantes como la rapidez y la velocidad, que muchas veces tendemos a confundirlas. Es decir, que rapidez y velocidad son la misma y resulta que sí van ligadas una de la otra, pero no son iguales. Entonces, vamos a empezar en este momento a mirar la definición de movimiento una breve explicación acerca de lo que son factores primordiales de posición, distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad y empezamos a mirar la parte de fórmulas. Entonces, por favor, rápidamente hacemos lo que les solicité. Es como un fenómeno físico que define cuanto de posición y experimentan los cuerpos del espacio. Muy bien. Entonces, fenómeno, sí, evidentemente, el movimiento es menos físico. Bueno, Nicole, Sofía Lujo, con tus propias palabras, defineme qué es movimiento. Es como... Bueno, Caterin, para ti, ¿qué es el movimiento? Bueno, Caterin. Bueno, para mí, ¿qué es el movimiento? El desplazamiento de un objeto o de algo de un lugar a otro. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Listo. Ya. Lozano, ¿para ti qué es el movimiento? Pues el movimiento, para mí, es como un campo de posición respecto al tiempo, ¿no? También. Eso es para mí. Al tiempo. Ok. Muy bien. Sí, señora. Listo. Bueno, basados en las tres definiciones que nos dieron, que fueron muy acertadas, que nos dicen que es un fenómeno físico, que es el cambio de un lado a otro, tiene que ver con el tiempo. Entonces, básicamente está construida la definición de lo que es la parte de movimiento. Vamos a mirar en este momento, les voy a compartir a ustedes un pequeño video. Entonces, vamos a poner atención. Atención, como tienen los apuntes, pueden ir tomando cosas importantes que ustedes vean de ahí, que voy a hacer una serie de preguntas. ¿No se escucha? ¿No tiene sonido? 27 de mayo del 2014. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno, no, no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Y aquí le dejamos la vuelta con los tiempos del número uno de las últimas diez etapas. Tiro de Italia 2014. Bueno, basados en esa parte, ¿qué nos pueden, podemos mirar? Primero que todo, las siguientes preguntas. Según el video, para Juan Pablo, ¿quién es Nairo Quintana? Un ciclista. Un ciclista. ¿Qué más? ¿Qué más, profe? ¿No sabes nada más de quién es Nairo Quintana? No, profe. Un ciclista. Ok. Angélica, ¿qué competencia ganó? El giro de Italia, ¿no? Muy bien. Sotelo, ¿dónde queda Italia? En Europa. Europa, muy bien. González, Cristian, ¿cuántas etapas había en la competencia? Diez, profe. ¿Diez? No, hay más. Hay más. Es que yo escuché todo el video, no te he cortado. Yo no entendía nada. Ya, siempre que el video se entrecorta o no escucho cuando no quiero, cuando no he puesto atención, ¿cierto? No les vuelva a... No, profe, en serio. Les vuelvo a admitir ningún tipo de decisión de esas. Ok, la primera y última vez. Onyx, ¿cuántos kilómetros? 21. ¿Cuántos kilómetros? 169 kilómetros. 169 kilómetros, correcto. Jason, ¿cuánto tiempo se demoró en todo el recorrido? No sé. Yo le digo, profe. Dime. 88 horas, 34 minutos y 21 segundos. Correcto. Lozano. Son 14 minutos. Ah, bueno, 14 minutos. Me equivoco y perdí. Muy bien, muy bien. Las personas que estuvieron atentas al video. Señores, uno tiene, cuando yo les mando, les digo que deben poner atención a todo. Esto hace parte ya desde su preparación IFEX para el año entrante, donde IFEX tiene puntas como estas y les dan varias opciones. Si ustedes no las saben analizar, si ustedes no saben analizar una gráfica, una imagen, vamos a tener inconvenientes. Entonces, por eso es el sistema que estoy empleando. Muy bien. Entonces, ya teniendo esa parte que hicimos nuestra parte introductoria, entonces vamos a mirar la siguiente parte. Entonces, vamos a mirar en esta parte cuáles son los, ya empezamos a mirar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Para mirar qué es el movimiento rectilíneo uniforme, como su nombre lo indica, el movimiento rectilíneo va basado en una línea recta, bajo una aceleración constante. Entonces, vamos a mirar este pequeño video y ya les seguimos haciendo preguntas referente a lo que han observado. Ojo, estamos en el momento de la observación y la interpretación. No, profesor, a mí me sale recortado el video. Capítulo de mi video. A mí también, esto se escucha feo. Sí, está como, no sé, todo raro. Sí, a mí también. Gracias a ustedes. Y pues, como todos tenemos diferentes puntos de vista, pues hay comentarios que son muy lindos y otros que no tanto. Igual, yo los recibo porque me gusta saber que hay personas que piensan diferente y que todos pensamos diferente. ¿Sí? Así que es bien respetable. Por ejemplo, el otro día un chico me escribió y me dijo que yo era una egocente. Porque creía que el sol, la luna y las estrellas giraban alrededor de mí. Fíjense. Profesor, el audio está como retardado para el video, ¿no? Yo no escucho, yo no entiendo lo que dicen. Yo tampoco estoy entendiendo. Siempre antes de venirles a hablar de cualquier cosa. Deben apagar todos sus micrófonos y desactivar todas las cámaras para que puedan verla, para que a ustedes no se les haga tan lento el video. Porque hoy sí tengo mi red plena. Entonces, no es problema de acá. Apaguen las cámaras, apaguen los micrófonos para que el video no se les haga tan lento. ¿Listo? ¿Vale? Les voy a repetir. ¿La última parte? ¿O lo quieren todo desde el principio? Todo. Listo. Ahí arrancamos nuevamente. Entonces, desactiven todo, por favor, para que puedan ver el video. Ya, se fue. Hola, chicos y chicas. Yo estoy aquí de nuevo con otro capítulo de mi videoblog. Primero que todo, quería darles las gracias, pues, por sus comentarios, tanto en mi canal como en mis redes sociales. Gracias a ustedes. Y pues, como todos tenemos diferentes puntos de vista, pues, hay comentarios que son muy lindos y otros que no tanto. Igual, yo los recibo porque me gusta saber que hay personas que piensan diferente y que todos pensamos diferente. ¿Sí? Así que es bien respetarlos. Por ejemplo, el otro día un chico me escribió y me dijo que yo era una egocéntrica. ¡Egocéntrica! Porque creía que el sol, la luna y las estrellas giraban alrededor de mí. Y eso. Ego, 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 ego. Ego, 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 ego. Ego, 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 ego. Ego, 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 ego. Ego, 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 civilizaciones durante miles de años creyeran en esta teoría. Pero claro, luego llegó Nicolás Copérnico con otro pensamiento. Él observaba el universo a través de su telescopio, por lo cual tenía otro punto de vista, otra perspectiva. Así se estableció la teoría heliocentrista. Eso fue en 1543. Esta teoría establece que la Tierra gira sobre sí misma una vez al día y que una vez al año da una vuelta completa alrededor del Sol. Eso para nosotros es algo normal, pero en la época de Copérnico era una locura. Copérnico también afirmó que la Tierra en su movimiento rotatorio se inclina sobre su mismo como un trompo. ¿Conocen un trompo, no? Me maríe. Lo que pasa es que siempre, siempre debemos tratar de mirar desde diferentes puntos de vista, porque dependiendo desde la perspectiva en la que se mire, lo cambia todo. Por ejemplo, si han puesto a pensar, si estuviéramos en el espacio, ¿cómo veríamos la Tierra desde allá? Bueno, pero yo creo que ya no hay necesidad de imaginarlo, porque gracias a la NASA podemos monitorear la Tierra desde unas cámaras de alta definición que han sido instaladas en el espacio desde hace muy poco. ¿Ven que desde el espacio sí se ve que la Tierra es la que está girando y no los astros que hay alrededor? Eso es mirar desde otra perspectiva. Seguro que también un marciano es Marte, pensará que el Sol, la Luna y las estrellas giran alrededor de él. ¿Será? Bueno, de todas maneras, esto era de lo que quería hablarles y decirles que abran su mundo, que miren desde diferentes puntos de vista y que no siempre piensen que ustedes tienen la razón, porque puede que otro también la tenga. Y tú, amigo, por favor, investiga, pero porfa, porfa, no dejes nunca de escribirme tus comentarios, así no sean tan chéveres. Bueno, esto es todo por hoy, me despido, besitos, ¡chao! Bueno, me activan las cámaras, por favor. Bueno, entonces, basados en el video, Cristian, ¿qué me puedes decir acerca de lo que ella nos explicó relacionado con el movimiento del planeta Tierra? No, profe, ¿cuál fue Cristian? Cristian Piratova. Pues, sobre el movimiento de la Tierra, pues, que cada vez que él gira sobre sí mismo, sobre como si fuera un trompo. Sí. Y una vez cada año gira sobre alrededor del Sol. Sí. Cada cuatro años, sobre alrededor del Sol. Y eso lo pudo ver Nicolás Copérnico sobre su telescopio. Correcto, Piratova. Ahora, una pregunta que puede, que es únicamente de deducción. Si la Tierra gira alrededor del Sol, entonces, los elementos que están al interior del Sol, al interior de la Tierra, ¿qué sucede con ellos? ¿Cómo es su movimiento? Pues, yo digo que sería igual que la Tierra, ¿no? Sí, circular. Pues, eso es algo que se mantiene inestáticos, palabra B. Giramos de forma circular. Nuestro movimiento es circular. No, pues, nuestro movimiento es recto, ¿no, Pedro? Nuestro movimiento es recto. ¿En qué? No. Pues, se supone que nuestro movimiento es independiente, ¿no? O yo creo. ¿De qué? O, por ejemplo, las personas se mueven para donde uno quiera, ¿no? Las personas se mueven para donde uno quiera. Entonces, basados en esa respuesta, entonces, Juan Pablo, ¿cómo contestarías a la pregunta de cómo te das cuenta de que un objeto está en movimiento? Porque cambia de lugar. Cambia de posición. Muy bien. Listo. Juan Pablo, aquí, el Chinoy está despierto. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué variables hay que tener en cuenta al describir el movimiento de un cuerpo? Onix. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Qué variables hay que tener en cuenta al describir el movimiento de un cuerpo? Pues, la posición, la distancia y el desplazamiento, ¿no? Posición, distancia y desplazamiento. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente. ¿Cómo podemos nosotros llegar a determinar, ¿sí? La siguiente, ¿cómo podemos determinar nosotros a partir de lo que les voy a mostrar acá? ¿Cómo podemos nosotros a partir de esta observación que quiero mostrarles? Mírenla acá. Esta, que dice, observa el mapa de competencia, ¿sí? Del giro de Italia y toma nota de la distancia en las últimas 10 etapas de la carrera. De acuerdo a esta información, el tiempo total de la carrera y suponiendo que el recorrido se hizo en velocidad constante, complete la tabla. Entonces, tenemos, tenemos en este momento el, que en total son 3,449 kilómetros y tenemos los tiempos hechos, mírenlos, es de donde arranca hasta donde termina el giro de Italia. Y a este lado tenemos los kilómetros recorridos, mírenlos, ¿cierto? Entonces, con base en ese, en esa, en esa trayectoria, si quiere tomar factura de pantalla o no sé, como lo, como lo pretendan hacer. Van ustedes, van ustedes a llenar esta tabla.